La Secretaría de Salud Estatal dio a conocer dos defunciones más a causa del coronavirus y 18 casos positivos en Nuevo Laredo, con lo que las cifras oficiales son 320 fallecimientos y 2.569 contagios desde que inició la pandemia. Los fallecidos son dos hombres de 50 y 56 años. Los decesos ocurrieron el 28 de agosto y el 10 de noviembre. Los nuevos pacientes son nueve mujeres y nueve hombres en rangos de edad de 14 a 81 años. Es por esto que las autoridades sanitarias exhortan a la ciudadanía a aplicar las medidas de prevención para evitar contagios y retroceder en la fase del semáforo epidemiológico. En Tamaulipas, la cifra oficial al 26 de noviembre asciende a 35.524 casos positivos acumulados, de los cuales 30.724 se han recuperado y suman 2.980 fallecimientos.